Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Nadie nos puede coger, somos los mejores! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo, soy el mejor! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Menudos pringados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Si soy el dios gatitos, seguidme y no pasa nada! ¡Súper turbo, velocidad! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Es tu final, mapache malvado! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir entre terribles y alimentos! ¡Mapaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Adiós, mapache! ¡Hasta nunca! ¡Y os bendito de infierno! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más, los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal Te mando un besito de este lindo gatito y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¡Nos vemos, amigos!